Sergio Busquets, un pivote defensivo único y al que durante todos estos años se le ha infravalorado. Nadie puede negar que ha sido una pieza importantísima en el Barça de Guardiola y como algunos equipos como la selección y el Barça han necesitado de él para jugar a ese tipo de juego como es el de la posesión. Todos somos conscientes de que el fútbol está tomando otro camino. Ya no se busca tanto la técnica sino el físico y más en un pivote. Pero el Barça quiere seguir con su método de juego y a pesar de que Busquets es un grandioso jugador sí que es verdad que últimamente se le están empezando a ver ya las carencias de por qué se hace mayor. Xavi necesita ya un jugador que se asemeje a Busquets. Pero la pregunta es, ¿Busquets tiene un sustituto? En el vídeo de hoy os quería hablar de para mí quién es el sustituto de Busquets y por qué considero que es perfecto para el Barça. Dentro vídeo. No es nada fácil encontrar un sustituto de Busquets. Precisamente porque como hemos hablado antes el fútbol está cambiando y ahora los equipos buscan pivotes mucho más defensivos y físicos y no tan técnicos. Pero si nos ponemos a buscar a lo largo de Europa encontramos a pivotes de mucha calidad muy técnicos. Pensando el sustituto que podría reemplazarle he estado pensando y uno de los que me cuadrían sería Nico. Y a pesar de que es un jugador que me encanta no está teniendo la presencia que me esperaba en el Valencia. Pensaba que iba a tener un papel mucho más importante. Obviamente el que más se acerca es Rodri pero lógicamente el City no le va a dejar salir. Entonces, ¿Quién es el futbolista que puede sustituir a Busquets? Bien, pues es uno muy claro. Y ese es Declan Rice. Para la gente que no lo conozca os lo voy a resumir rápidamente. Declan Rice es un jugador inglés que juega en el West Ham. Generalmente juega a mi pivote, como es normal. Pero de vez en cuando también ha jugado de interior. Tiene 24 años y mide 1,85. Una vez ha encontrado al que creemos que es el sustituto, ahora tenemos que encontrar los argumentos y las razones para que lo pueda sustituir. Para mí el principal argumento obviamente es la construcción. A diferencia de otros pivotes como estamos hablando, Rice es un jugador que trata de construir lo que le interesa al Barça de Xavi. Siempre que puede intentar salir con el balón jugado y no intenta destruir el juego de los otros equipos, sino construir el suyo. Todavía hay que decir que no saca el balón igual que lo hace Busquets. O lo hacía. La otra razón por la que creo que Rice tiene que jugar en el Barcelona es debido a su creación de ocasiones. ¿Y con esto a qué me refiero? Bien, pues Rice, a pesar de ser un medio centro, que normalmente es pivote, tiene unas estadísticas de escándalo en su equipo. Por esa razón es precisamente el mejor. Pero en goles es el primero, lo cual os deja mucho que desear por parte del West Ham en los delanteros o que tiene una gran llegada, que es más bien lo segundo. Lo segundo es que es el número 2 en asistencias, solo superado por Paqueta. Y teniendo en cuenta que es el octavo que más tiros hace por partido en su equipo, es una barbaridad de estadísticas. También es el tercero en pases clave y el segundo en regates completados y segundo en intercepciones. Lo que estaríamos hablando de un jugador completísimo. En este caso tiene unas cualidades para llegar al área mejores que las de Busquets. Y también en el ámbito defensivo quizá es un poquito mejor. Y la última de las cosas que podría beneficiar al Barcelona este fichaje es una muy importante. Y es la lectura de juego que tiene Declan Rice. No os engaño si os digo que es uno de los mejores pivotes en cuanto a lectura de juego. De la Premier junto a Rodri y alguno más es posible que sea el mejor. Al bajar a recibir sabe ver muy bien los huecos de los laterales para luego hacer la salida de balón. Y eso lo ve muy bien. Imaginaros si con esta salida de balón estuviese jugando con Pedri a un lado y Gabi al otro o incluso De Jong. Yo personalmente pienso que es la mejor opción para el Barça. Yo personalmente creo que es la mejor opción para el Barça para sustituir a Busquets. Porque además si te paras a mirar, como hemos hablado antes, no tienes tampoco muchos pivotes creadores de juego con buena salida de balón. Y creo que si el Barça se lo propone puede sacarle al West Ham un buen precio por Rice. Siempre y cuando teniendo en cuenta que juega en la Premier y es posible que su precio se infle. Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y un saludo.